Hola a todos, soy Demio Gómez de News, que en el día de hoy te voy a presentar el reloj más raro e interesante que he probado en mi vida, pero que lamentablemente no podré recomendar. A ver, me explico. El Nubia Watch es un reloj único, con una pantalla de 4 pulgadas que llamará la atención de cualquier persona, ya sea eligiendo alguna de estas Watch Face o con alguna de estas animaciones creadas por la marca. Su construcción de aluminio en los bordes se siente sólida y me ha gustado el detalle que en ambos extremos puedes ver como se tuerce aún más adaptándose a las muñecas más finas. Debido al tamaño de la pantalla, las correas también son más pequeñas de lo habitual y en la caja tenemos otra con un tamaño distinto. Su pantalla es su punto fuerte, es la razón principal por la cual muchos comprarán este reloj, pero también debo decir que el hardware interno no está nada mal. Tenemos un giga de RAM, 8 gigas de almacenamiento interno, una batería de 420 miliamperes que puede parecer poco, pero me ha dado entre dos a tres días de uso, algo que con esta pantalla está muy bien. Y tenemos también el Snapdragon Wear 2100. Puede no ser el procesador más reciente, pero en este dispositivo funciona bastante bien. También por el hecho de que el reloj no corre con Android Wear, sino un sistema propietario de Nubia que está bien optimizado. Hasta ahora he hablado de los puntos positivos de este reloj, pero lo cierto es que por 200 euros te recomendaría que comprases, yo que sé, dos Amazfit GTS que lo superan en muchísimos aspectos, empezando por el diseño y la comodidad. La pantalla de este Nubia es muy chula, pero como lo aprietes ni que sea un poquito para que no resbale, te resultará incómodo en los huesos que tienes en la muñeca. Además de eso, nunca aprovecharás por completo toda la pantalla, ya que leer la parte superior se hace casi imposible, por lo que muchas veces tendrás que hacer scroll. Pero lo peor de todo es sin lugar a dudas su sistema, que es muy fluido, la verdad, pero no te permite instalar aplicaciones de terceros y además de esto, pues le falta bastante optimización. Para empezar, el reloj apenas es compatible con el idioma en inglés, aún teniendo su app en español, pero en ambos casos encontramos errores ortográficos. Luego, en lo que toca el deporte, tenemos apenas cuatro opciones en el reloj y desde la app la información obtenida sobre tu actividad física es ínfima, de tal forma que ni siquiera tienes la opción de registrar tu batimiento cardíaco a lo largo del día. Lo debes hacer siempre manualmente. Solo para que tengas una idea de lo mal optimizada que está esta aplicación, no he conseguido pasar músicas del móvil al reloj y mucho menos imágenes. En todos los momentos me ha dado error. Exportar los contactos también es imposible, quedando siempre en este loop infinito. Y si todo esto no bastase, no puedes sincronizar los datos que están en NubiaWare con servicios en la nube, como por ejemplo Google Fit. Esto ahora mismo puede no parecer un problema, pero imagina que cambies de móvil, como lo hice yo, pasando del OnePlus 8 Pro al Poco X3 NFC, que estoy probando ahora mismo. Y cuando lo hice, perdí toda la información que tenía porque no tenía ningún backup ni lo podría guardar en la nube. Y hice esto para nada, porque cuando intenté sincronizar el reloj con el Poco, no funcionó. Verás, el NubiaWatch es un concepto muy interesante, pero no pasa de eso. Es apenas un concepto, una idea que la marca ha tenido y que te quiere vender, pero no precisamente un smartwatch que de verdad sea útil. Y por 200 euros, coño, esperas que lo sea. Y todo esto sin hablarte de la falta de NFC, del altavoz que tiene pero que se escucha muy bajo, y del micrófono, que parece tener cuando hago las llamadas, pero que no parece funcional. Seguramente hay gente que busca un reloj con una pantalla de este tamaño, pero hasta esas personas no lo recomendaría, porque quizás te guste al principio, pero cuando lo empieces a utilizar, la falta de optimización, te dará un dolor de cabeza, que es mejor irse a por un reloj con un diseño más tradicional. Y ojo, he conseguido este reloj gracias a Nubia que me lo ha enviado, pero también debo decir que Nubia es una de las únicas marcas que acepta críticas y que intenta mejorar. Así que este reloj es muy interesante el concepto, pero necesito que vosotros optimicéis el sistema muchísimo más, especialmente la aplicación, que es muy verde, muy limitada y mal funciona en diferentes dispositivos. Y bueno chicos, espero que os haya gustado la review de hoy, y si es así, dejar un like y suscribiros, y si tenéis alguna pregunta, pues la podéis dejar en los comentarios. Nos vemos en el próximo. Chao, chao. 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 Chao.